Empecé como a los 15 También se plancha cuando ya la atiendo Cuando la dejo toda la noche en el limón Y la tienda el siguiente día también se plancha para que se acomode Lo dejo toda la noche, lo meto y lo guardo Y ya en la mañana lo cuelgo Mucha práctica porque sí, sí es difícil Y así es como hacemos el día de la ticlin Gracias por ver el video